¿Acaso no me amas? Por mí no sientes nada Verdaderamente tengo que decirte que... Me estoy volviendo loco, loco Menos que si no me llamas Solo quiero que me digas que por mí no sientes nada Si acaso has encontrado el amor que no te daba Y en verdad otra persona es el dueño de tu alma ¿Acaso te dio todo lo que yo nunca te daba? Pero mera, solo dime que ya no te entiendo nada Solo juego de palabras pa' mi mente me llegaban Que me amabas día a día y que tu vida me regabas ¿Qué tú tienes? Dime qué te pasa ¿Acaso no me amas? Por mí no sientes nada Si tanto lo que supieras lo que me pasa Cuando tú me das la espalda y me rechazas Siento que no te importo que no valgo nada Y si por ti lo harías me abandonaras Solo los dos días de mar en tu recuerdo el retrato solo queda y lo mucho que te siento Mis pensamientos pagas por mi mente cuando salgo Cuanto descaría que estuvieras a mi lado Y tratando de pensar que a mi lado no estarás Recordando aquel día cuando yo te di pasar Sabía de antemano que entraría en tu vida Y que el hombre que tenía ya a mi lado no estaría Pero dime que me tienes Dime qué te pasa ¿Acaso no me amas? Por mí no sientes nada Pero dime qué te tienes Dime qué te pasa ¿Acaso no me amas? Por mí no sientes nada Si tan solo tú supieras lo que me pasa Cuando tú me das la espalda y me rechazas Siento que no te importo que no valgo nada Y si por ti lo harías me abandonaras Ey yo papi Si has cometido un error Es el momento de pedir perdón, ¿ok? En compañía de Conexión Puerto Rico Flow de Mente Así es papi Seguimos controlando el área Esto es Conexión Puerto Rico, ¿ok? JD, el nene más ranqueado Papi En compañía simplemente de los mejores Cero Winnie Esto simplemente es la conquista del imperio papi Que no se te olvide No, 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 no Sonido Gracias por ver el video.